El análisis no puede ser bueno porque hemos perdido. Yo creo que al inicio del partido, la primera aproximación que ya han tenido, después de una pérdida no estar en una situación de contraataque, han hecho que se produzca ese córner y a partir de ahí, cuando se pone importante el marcador, es todo mucho más fácil para ellos. Luego hemos intentado nosotros atacar, juega el campo contrario con el riesgo que conlleva ante un equipo como ellos, donde son muy buenos con espacio, especialmente cuando aparece Titi, y cuando aparece Isi, y nos han generado algunas dificultades, algunas situaciones de gol, han hecho el segundo, y bueno, ya hemos seguido trabajando, intentando seguir compitiendo, hemos tenido situaciones para haber hecho el primero en la primera parte, había un penalti clarísimo que no le pite nada, hubo en un córner que yo creo que lo hemos visto todos menos el árbitro, y luego ya la segunda parte ha sido un monólogo por nuestra parte, de intentar hacer ese primer gol para meternos en el partido, y ha sido un querer y no poder. La verdad es que hasta el final la hemos estado intentando, hemos hecho un gol en el minuto 80 y tanto, no ha quedado poquito tiempo, hemos tenido situaciones para haber empatado, pero bueno, es signo de nuestro equipo, que nos cuesta muchísimo trabajo hacer gol, el equipo trabaja, el equipo lo intenta, el equipo pelea, pero no es menos cierto que al final el equipo contrario llegan dos veces, o tres veces, y nacen dos goles, y nosotros necesitamos no sé cuántas veces que hemos tirado hoy, porque yo creo que no me doy cuenta para hacer un gol nada más. Entonces, pues bueno, no nos queda otra que seguir trabajando y seguir creyendo lo que estamos haciendo, y pensar que esto tiene que cambiar algún día. Manolo, ¿cómo se cambia esto? Bueno, pues ganando un primer partido, es lo que necesitamos, ganar un partido. Está claro que perder hoy, después que vamos a dar el partido, en condiciones normales, si volviéramos a jugar este tipo de partidos, pero muchas veces lo normal es que no es perderlo, y de igual forma el otro domingo en casa con el Cartagena. Pero a nosotros no hacen gol con más facilidad de lo que a nosotros nos cuesta hacer. Nosotros para hacer un gol necesitamos tirar muchísimas veces, es verdad que hoy hemos tenido muchísimos lanzamientos, muchísimas llegadas, muchísimos centros, y siempre nos pasa algo, balón muerto, el jugador se escurre dentro, el balón chutamos y dan un adversario, siempre nos pasa algo, dan el larguero, siempre nos pasan cosas, pero yo quiero pensar que esto nos va a pasar siempre. Lo importante es que generamos las situaciones de gol que hemos generado hoy, las que generamos la semana pasada en casa con el Cartagena, y algún día tendrán que entrar la primera, y cuando lleguen estos goles, pues cojamos esa confianza, y que todo el mundo, pues bueno, se sienta más cómodo, y estos goladores que tenemos nosotros, que a día de hoy le están costando mucho trabajo hacer gol, todos sabemos que esto viene por dinámica, rachas, y que tiene que cambiar, no tiene otra explicación, porque el equipo trabaja, el equipo va a hacer las cosas bien, pero es verdad que nos cuesta trabajo hacer gol. Hemos visto la imagen, cuando en el cambio de la uniformidad, esperando en una botella, parece que había una especie de discusión, ¿qué ha pasado? No, nada, que el chaval tenía ganas de seguir jugando, porque es normal, en esta situación en la que estamos, todos quieren ayudar al equipo, y lo he cambiado porque tiene una tarjeta amarilla, y porque, bueno, queríamos también tener más presencia arriba, con Manel, y por eso hemos hecho el cambio, para intentar protegerlo, y no quedarnos con un jugador menos. A principios de temporada, el equipo jugaba con dos delanteros, hoy el equipo ha vuelto a insistir, con tres jugadores en el medio, no sé cómo imaginaba en concreto este partido, para jugar con tres jugadores más en el medio campo, y una referencia ofensiva casi los chumbis. Bueno, queríamos tener más control, porque sabíamos que este era un equipo que hacía muy bien los contraataques, y si no teníamos control en el partido, pues nos podían contraatacar. De hecho, la primera jugada del gol viene de una pérdida nuestra, ahí en el medio campo, entonces por eso lo hemos hecho. Luego ya en la segunda parte hemos tomado otros riesgos, también no sabíamos si chumbis iba a poder aguantar los 90 minutos, porque, bueno, viene de un periodo muy largo de inactividad, y lo hemos intentado por todos los medios, hemos hecho todo lo posible, hemos arreglado muchísimo para hacer ese segundo gol que nos faltaba, pero bueno, no ha podido ser. ¿Crees que en la primera parte, con los ataques, las transiciones que hizo Lucán, se rompió el medio campo de Real Mucer? Bueno, se rompe porque vamos perdiendo, y cuando tú vas perdiendo y quieres atacar con más gente, al final si no eres capaz de darle a continuar el juego en esos últimos metros, y hemos tenido algunas pérdidas dolorosas en esa zona de tres cuartos, que al final condiciona de que ellos nos contraatacaran, y ahí son buenos ellos, con espacios, y por eso hemos sufrido en la primera parte, luego la segunda parte, es verdad que nos ayudó el hecho de que ellos estuvieron con un jugador menos, mucho dado en minutos, pero ya el equipo se veía otra cosa, y es verdad que el equipo en la segunda parte ha estado a un nivel, como yo digo, bastante más alto que en la primera parte. Sí, Manolo, acá saca que el equipo en el último mes parece que haya partido por la fiabilidad defensiva, que era un rango que sí tenía el conjunto cuando empezó la temporada, parece que se ha ido como diluyendo un poco esa fiabilidad, ¿no? Es verdad que tampoco es que nos hagan muchas ocasiones de gol, hoy en la primera parte sí que nos han hecho alguna más, pero te meten en esta dinámica que prácticamente el Cartagena el otro día las dos veces, la primera vez que llegó con peligro nos la metió, en el minuto 70, y nosotros hasta el minuto 70 tuvimos situaciones para haber hecho no un gol, sino para haber hecho tres, y hoy igual, hoy la primera vez que llega en un córner nos la meten, y claro, eso al final genera nerviosismo, genera ansiedad por parte de todos, porque si encima somos conscientes que a día de hoy y ellas mismas lo hablan en el vestuario, el trabajo que nos está costando hacer gol, pues da la sensación de que cuando te pones detrás en el marcador va a costar un mundo el ganar el partido, ¿no? Nos cuesta trabajo con el 0-0, pues cuando empiezas perdiendo se hace más difícil, lo importante es que hoy por lo menos, a pesar de que el partido estaba muy complicado, el equipo nunca ha perdido la cara del partido, no hemos perdido nuestra identidad y hemos intentado jugar hasta el último momento, ¿no? Y eso es de alabar en este sentido lo que es el comportamiento de los jugadores. Una pregunta más, aparte de la eficacia, en lo que es el juego, no sé si hay que estar el equipo mejor o peor que otros días. Bueno, en la primera parte no ha faltado, hay verdad que ha llegado con mucha facilidad en algún momento a tres cuartos de campo, pero sí que en esos últimos tres cuartos nos faltaba ese último pase, elegir mejor. Luego en la segunda parte hemos estado mucho mejor, también hay que ser sinceros, también yo he estado con un jugador menos y eso facilita las cosas, pero bueno, no hemos perdido la cara del partido, hemos tenido una buena circulación de balón por dentro, hemos llegado muchas veces por fuera, hemos centrado muchas, hemos rematado muchas, pero nos ha faltado aciertos. Y la última pregunta por Chumbi, ¿te ha sido la primera titularidad? ¿Cómo lo ha dicho? Bueno, mejor de lo que pensaba, mejor de lo que pensaba, es un jugador muy importante para nosotros, que no tiene que dar gol, lo que pasa es que no es fácil recuperarse un año y medio sin jugar, y ellos no han hecho pre-temporada, esta ahora, bueno, periodo ese de ir cogiendo acumulación de entrenamientos, poquito a poco, minutos, hoy el hecho de que tengan que jugar todo el partido le va a ayudar muchísimo a mejorar y en ello estamos, a recuperar gente, también al faro que vaya reencontrándose después del tiempo que ha estado lesionado, porque estoy convencido que cuando tengamos todos los jugadores en condiciones y en forma, vamos a ser un mejor equipo de los que estamos haciendo hasta el día de hoy, pero sobre todo en esos últimos metros, que es lo que nos está faltando. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún mensaje para el municipio? Pues nada, dar las gracias, lo único que tengo que dar las gracias es por su apoyo, por estar con nosotros en estos momentos difíciles, por seguir animando como están haciendo y lo que le pido a mis jugadores es que no decaigan, le digo a mis jugadores que no decaigan y ellos tampoco y yo estoy convencido que al final este equipo va a conseguir su objetivo, vamos a estar al final luchando con los mejores y estoy convencido que este equipo va a jugar el playoff y este equipo va a pelear el ascenso, no tengo la menor duda, pero lo digo ahora cuando estamos perdiendo, es decir, lo tengo clarísimo aún. Gracias. Gracias. Gracias.